A 30 minutos de Tenancingo se encuentra San José Chalmita, una comunidad mezcalera escondida entre las montañas áridas del sur del Estado de México. Hoy tuvimos la fortuna de acompañar a nuestros amigos de turismo de Tenancingo a ver el proceso del cortado del maguey y de cocción, a lo que le llaman comúnmente el tapado. En San José, Chalmita. En Tenancingo, Estado de México. El proceso de elaboración del mezcal que realizan es totalmente artesanal. Hoy tuvimos la oportunidad de conocer a Martín, que tiene su alambique en medio de las montañas. Martín, el maestro mezcalero, es un personaje muy carismático, trabajador y ciertamente muy bromista. Este paso conocido comúnmente como el tapado, consiste en obtener los azúcares provenientes del agave. Para obtenerlos es necesario elevar la temperatura mediante el uso de hornos. En este caso, el horno está bajo tierra. El maestro mezcalero sabe cuánto tiempo hay que esperar antes de que la temperatura esté en su punto adecuado para colocar las piñas. Ellos están conscientes de la importancia de esperar a que la leña se encuentre totalmente consumida y que las piedras estén al rojo vivo. Ya que si se meten las piñas, así recogerán ese olor. Y por lo tanto, el mezcal también. Las piñas que son de tamaño grande, algunas se cortan en dos o en cuatro partes, para que su cocción sea de forma más rápida. Cuando el horno se encuentra listo, se procede a la colocación de las piñas en forma ordenada y compacta sobre las piedras calientes, formando una especie de pirámide. Posteriormente, se tapa el horno, se sella completamente y se espera. Si eres apasionado a la fotografía, esta parte del proceso no te la puedes perder. Es sumamente fotografiable. A pesar del sol y los fuertes contrastes, aprovechamos esta visita para hacer algunas fotografías documentando esta parte del proceso. La elaboración del mezcal en San José Chalmita es una de sus actividades económicas más importantes. Es una tradición artesanal que se sigue fortaleciendo. Los invito a seguir visitando Tenancingo y degustar el delicioso mezcal que aquí se prepara. Hasta la próxima.